Te regalaré miles de noches como la primera vez De las que no olvidaré No necesitas mentirles, ya no eres una bebé Me enteré que cumples años, y que ya no eres menor de edad No más secretos en tu diario, que ya no tienes la necesidad De mentirle a tu padre que te va conmigo En lugares escondidos, que solo sigan testigos La luna y la noche cuando estés conmigo Me enteré que cumples años, y que ya no eres menor de edad No más secretos en tu diario, que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te vas conmigo En lugares escondidos, que solo sean testigos La luna y la noche cuando estés contigo Es el momento, mami, noto en tu cuerpo Que estar conmigo es de tu necesidad Yo llevo aquí esperándote hace mucho tiempo Tú también quieres, solo dime la verdad Cuando te esperaba el tiempo se me hacía lento Mientras yo estudiaba cada parte de tu cuerpo Y ahora que tú puedes, mami, hago el intento Porque yo quiero ser tu dueño Mami, aquí esperaré, dime la hora que tú vas a llegar Para ti nunca es tarde, tú solo llamas que siempre voy a estar Mami, aquí esperaré, dime la hora que tú vas a llegar Para ti nunca es tarde, tú solo llamas que siempre voy a estar Me enterré que cumples años Y que ya no eres menor de edad No más secretos en tu diario Que ya no tienes la necesidad De mentirle a tus padres que te vas conmigo En lugares escondidos Que solo sean testigos La luna y la noche cuando estés contigo Te regalaré un par de noches Que solo esté yo contigo El cielo es testigo Te ponemos y tan solo te miro Quiero sentir tu suspiro De ti no me olvido Porque eres grande, bebé Vamos lejos, dime qué crees Tu mamá te dejó salirte Busco rápido la bolche Hoy salimos a romper la carretera Lo tuyo y lo mío es amor de novela Tú eres sensual, baby Mi dulce la lipa Traila suave Suéltate que tú eres grande ya Sin sal, baby Chismas de candela Baila suave Suéltate que tú eres grande ya Quieres que cumples años Y que ya no eres menor de edad Oh, 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 oh El lejito claro Ozuna Odisea, 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 baby Yo tu sabes cómo va Please get out Yeah, 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 yeah La pelvota Baby music Ay, music, ay, flow Oh, 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 oh Dímelo a mí Otros somos tus regalos, mami Me quiere que tú me dañes Yo tu me mu Pixel Hey, me Chronos Chismas de candela Otros somos tus green